Jango Para arrancar el programa les voy a presentar a mi querido producer Rafa Merlo desde el evento de exhibición de autos clásicos y bochos en el Deportivo de Jojo ¡Venga el video! Bueno campeones y campeonas ya estamos aquí en el evento, primer evento de exhibición de autos en Jojo que lo organizó el club Retro Automóvil Club Renault ahí está nuestro amigo Rubén y su servidor Rafael Merlo del programa Máxima Velocidad y pues ya están llegando los carros, tenemos varios bochos, los Renault esperamos que lleguen más, algunos bochitos de este lado, esa caribe hermosa el Fireline que está allá del señor Víctor, una camioneta y bueno espero que se quede con nosotros aquí en su programa Máxima Velocidad A todo motor les voy a presentar un bochito blanco con espejos cromados y rines negros 17 que está de lujo, no se lo pierdan Buenos días, tu nombre por favor Marcos Ignacio Oye Marcos, ¿qué coche traes? Es un Bocho 1992 Oye, ¿tiene alguna modificación, accesorio o es original? Solamente rines y las barras de arriba es puro estético ¿Por qué color blanco? ¿Te gusta ese color? Sí, es muy limpio Muy limpio Muy limpio y resalta mucho Perfecto, gracias, lo voy a grabar ¿Qué rines son? ¿Qué rines son? ¿15? ¿15? ¿15? ¿17? ¿17? Sí, mira A mí tus calaveras ya se las cambiaste, ¿no? Una Y su escape Su escape, sí, también ¿Se oye duro? Sí, sí, también porque trae una balita también Ah, perfecto, muy bien Con la adrenalina tope les presento una camioneta Ford F-150 color blanco como bolita de nieve Con un motor V8302 que está genial Venga el video Venga el video Venga el video Y que yo nunca te dejaré Porque eso Mi amor, nada no nos va a separar Porque eso Mi amor, nada no nos va a separar Y yo me voy Dicen que yo soy un gran mujeriego Amigos aquí en Llantas Cash tenemos llantas para todas las marcas de camionetas Y desde aquí les voy a presentar una Caribe color verde que está de lujo, no se la pueden perder Aquí tenemos una Caribe modelo 85 I still believe in your eyes I just don't care what you've done in your life I just don't mind me I just don't know No te despegues de tu programa Máxima Velocidad y sigue con nosotros Porque después del corte les tendremos 4 autos clásicos Estamos en Hatch Lantas de Jojos, soy tu amiga Adriana, ya regresamos Amigo, andas buscando llantas, ven a Hatch Lantas de Jojo En Vulvar Cupita y Lujosa de Murán Número 2 a un lado de Cooper Tenemos llantas para autos y camionetas para ir para Mustang Para todo tipo de auto, en muchas medidas, te lo garantizamos Tenemos la marca Aplus y marca Cooper La atención personal de Rafael Merlo, te esperamos, somos tu mejor opción Servicloss y Frenos te ofrece reparación general de frenos y clutch Rectificado de discos y volantes motrices Balatas, tambores, retenes, discos Visítanos en Prorrogación de Calzada Madero 1702 A un lado del AU Santa Rosa Teléfono 132-0432 Servicloss y Frenos Taller Mecánico Chino Racing Te ofrece servicio mecánico en general Para todas las marcas de autos y camionetas Frenos, suspensión, caja de velocidades Reparación de motores y adaptaciones para arrancones y callejeros Visítanos en la calle de Álvaro Obregó, número 35, Colonia Santanita, México Teléfono 55-22-58-92-80 Chino Racing, somos tu mejor elección Visítanos ¿Qué entraremos desde el clico de la tienda? Vă également Te interchैos Gracias por ver el video